Bueno César, anda que no hemos escuchado estos días lo de el águila, el águilucho, el águila franquista, hasta este que salió del armario recientemente y Z me atribuía a mí el haber dicho que yo quería que fuera la gente a la manifestación con el águila imperial. Le faltó decir el cabranta huesos. Todo esto hay que decir que es una majadería. Primero, esto no es el águila imperial, porque como sabe cualquier persona que tiene cultura, es decir, como ignora el señor y Z, el águila imperial siempre es bicéfala. Y en este caso es un águila con una sola cabeza. Llamar a esto el pollo, el aguilucho, a mí me parece que ya es una muestra de ignorancia que raya con la estupidez. Y decir que esto es franquista, pues es una tontería. Vamos a ver. El águila es de los cuatro animales asociados con los cuatro evangelistas el que está asociado con San Juan. Es decir, hablar del águila de San Juan, pues casi casi es repetir una cosa sabida. El águila de Patmos se le llamó. Exactamente, la famosa águila, que bueno, pues en el caso del león es San Marcos, en el caso del buey es San Mateo y en el caso del hombre es San Lucas. Eso lo sabe cualquier persona con una cultura mínima, es decir, no el señor Icenta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué aparece ese águila de San Juan en el escudo español? Pues muy sencillo, porque Isabel la Católica, desde que era niña, tuvo una especial querencia por el evangelio de San Juan. Y de hecho, a la hora de escoger un símbolo en su blasón, pensó en el águila que era el símbolo de San Juan. Incluso ella misma, cuando se coronó reina de Castilla, insistió en que se la coronara el día de San Juan. Es decir, hay un origen que cualquiera que tenga un mínimo de cultura, pues lo sabe. Hay que añadir una cosa, San Juan era una festividad popularísima, que marca precisamente el comienzo de la nueva, que no era el verano, era la época de las mieses, la época fructífera. Exactamente. Hay una cantidad enorme de romances medievales anteriores, sobre todo del 14-15, preciosos, que no hubiera tal ventura sobre las aguas del mar. O la huelcón de Hernández, la mañana de San Juan. La mañana de San Juan es una referencia popularísima en España. Totalmente. Y el águila, además, tiene una descripción en el blasón que es muy clara. Es decir, es un águila real de sable, es decir, de color negro, por decirlo en el lenguaje heráldico, nimbada en oro, que es ese nimbo dorado que tiene. Ese circulito que tiene. Exactamente, que rodea la cabeza. Eso redondé, eso es nimbada en oro. Eso es nimbada. Y con el pico y las garras de gules, es decir, rojos. Porque la palabra gules viene del francés gueule, que es las fauces del animal, que se supone que son rojos. Esto tiene que ver con Franco. Esto no tiene nada que ver con Franco. Tiene un origen en el siglo XV. Sí es verdad que tanto en el 38 como en el 45, en la época de Franco, se incluye como soporte del escudo de España el águila de San Juan, que tenía pues ya una andadura de medio milenio. ¿Y es preconstitucional? Pues no, señor. No, señor. En el escudo de España del año 77, que es paralelo posteriormente a la constitución del 78 y que llega hasta el año 81, aparece el águila de San Juan. Es decir, solo se cambia en el año 81, es decir, tres años después de la constitución, pues por el modelo actual que no tiene, por ejemplo, la águila de San Juan y tiene la flor de lis, por ejemplo. En fin, tiene la flor de lis, que es la dinastía actual. Exactamente. Es una cosa más borbónica que de tradición nacional. Exactamente. Pero quiero decir que en este sentido ni es franquista, ni es el aguilucho, ni es el pollo, ni es el águila imperial y desde luego tampoco es preconstitucional o anticonstitucional. Ha sido incluso paralelo a la constitución actual, pues durante un trienio. Bueno, hay que recordar que en el oratorio de San Felipe Neri, que fue el teatro donde se hace y se vota, se firma la primera constitución nuestra, la Pepa, la del año 12, pues ahí se puede ver una bandera española, por supuesto, con el águila de San Juan. Por supuesto. O sea que cuando empieza la constitución, el águila está ahí. Como están también, pues el yugo y las flechas, que no es una cosa falangista. Esto solo Vicente Aranda lo creyó y lo eliminó de la película de Juana la Loca, porque dice, claro, es que esta cosa falangista, pues como falangista. Yugo, de Isabel, y flechas de Fernando. Sí, yo debo decir de todas formas que además a mí el águila de San Juan me parece un símbolo muy hermoso. Es decir, creo que es muy bonito y dentro de lo que es la heráldica, pues es uno de los símbolos más bonitos que existe, a diferencia del águila imperial, que el señor Iceta es incapaz de distinguir, pues que suele ser un águila bicéfala, claro. Sí. A él lo que le gusta es el águila del más. Yo que creo que le gustan más los pollos, pero creo que no quiero entrar en disquisiciones. Bueno, yo creo que no quiero entrar en disquisiciones.